Hola a todos, muy buenas tardes. Permitidme que presente yo y que dé la conferencia yo, porque es que resulta que queremos con una gripe salvaje al presidente y vicepresidente del Centro Asturiano. Así que como descendiente de este señor, que fue uno de los cofundadores, haré la presentación, soy en parte Centro Asturiano, aparte de socio. Lo primero, las gracias a todos en un día tan difícil, con tanta gripe, con el lío de los taxis y también con los avatares de esta época del año. Y aquí estáis todos, sois unos grandes amigos y me siento muy satisfecho en investigar estas cosas con parte de familia, parte de amigos y también los que estén interesados en este tema. Posteriormente presentaré aquí en la mesa, están dos grandes amigos, Eugenio y Raúl, que a parte de Asturianos van a hacer luego una presentación posterior. Así que yo voy a empezar haciendo la presentación de la parte, digamos, un poco académica, y luego van a hacer una presentación porque es amigos con los que colaboramos, sobre todo hacia América Latina. Nosotros hemos puesto la bandera chilena porque yo siempre, que venga a este centro, siempre pondré la bandera chilena en honor a mi familia que estuvo allí, a la familia que tenemos allí y a todo lo que Chile nos proporciona a nosotros, a nuestra familia y a los indianos. A veces cuando voy a Colunga, en Colunga casi no me conocen, pero sí me conocen cuando digáis el chileno. Entonces, cada vez que he ido allí, he presumido de la familia chilena porque para mí cuando vi a Chile fue algo impresionante, fue una sensación, bueno, ha sido una de las emociones más importantes de mi vida, porque vi lo que era capaz de hacer una gente, digamos, en un principio humilde, unos casi niños que fueron hace 200 años y fueron capaces de hacer un emporio económico y social y además dejar un grato recuerdo, lo cual es muy importante. La gente recordaba a mi bisabuelo, en fin, eran cosas que son muy emocionantes. Así que vamos a recordar a una persona, voy a ir un poquito rápido, aunque a veces pongo mucho texto, yo procuraré mirar las caras y si veo que estáis así un poco, señor Rice, yo iré haciendo el camino crítico. Vamos a ver un personaje muy interesante, Eugenio Ruiz Díaz Carabia, lo es. Sí, también era Roge como tú. Entonces este señor, pues, que era pariente nuestro, es de una zona preciosa de Asturias y de Colunga en concreto que se llama Gobiendes, la zona de Gobiendes. Voy a ponerse un poquito aquí cosas, ahí veis un poco. Colunga, para los que no conozcáis, que creo que lo conocéis todos, es uno de los concejos, es casi el concejo que está en la parte central de la comarca de la sigla, tiene a Villaviciosa, que es él, siempre ha sido el honorable, el concejo honorable, y luego tiene un pequeñito Carabia, luego tiene Piloña, al otro lado, y luego tiene Vimenes. Entonces, nuestros apellidos, los apellidos por parte de mi madre y de mi tía, que está aquí con 97 años, al cual tiene un aplauso, por favor. Aplausos Si estaría a poder hacerlo, fuera menos años, también estará seguro. Entonces, nuestra familia tiene, por ejemplo, ya todos los apellidos nuestros son de esos concejos, de allí en la parte asturiana, lo cual es realmente bonito. Aquí vamos a hablar ahora de dos de ellos, Gobiendes, que está cerca del mar, y Libardón, que está en la parte de la montaña. Entonces, pues más o menos tiene 13 kilómetros de costa, tiene un pico muy bonito, que es el pico Pierzu, que está en el centro del Suebe, y el Suebe es como un, digamos, una montaña mágica. Yo creo que Thomas Mann, eh, se escribió la montaña mágica pensando en el Suebe. Quizá no estuvo nunca, ¿no? Es el de Libre, el famoso premio Nobel. Y es un sitio precioso, como ves, ahí tiene la montaña, y tiene un microclima especial, porque es una, unas estribaciones que vienen de los tipos de Europa, y es una montaña especial que cae al mar, cae al mar. O sea, en Carabia, en la montaña se mete en el mar, es una cosa única. Y entonces, pues las, las nubes, como veis ahí en el centro, las nubes llegan y crean un, un área completamente mágica, de hecho le llaman el Reino de la Niebla. Ahí es, pues, donde serán todas esas mitologías célticas, que son también tan asturianas, de las anas, las brusas, etcétera, etcétera. Pues todo eso es un poco por ahí. Y luego, pues, tiene una diversidad biológica maravillosa. Ahí tenéis un pequeño plano, entonces la zona, lo que pasa es que está muy repartido, los concejos asturianos y estos en concreto están muy repartidos en pequeñas localidades, ¿no? Esas pequeñas localidades suelen tener una iglesia y la que llaman parroquia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la parroquia de Gobiendes y la parroquia de... Bueno, el apellido de Luis Díaz, ¿eh? Aquí voy a decir una cosa porque se reían todos los amigos del colegio. Y cuando decía, yo vengo de, soy descendente de un cil, porque yo y mi familia decían esto, yo lo decía en el colegio. Se reían todos, están ahí, ¿eh? No había reyes. Mucho, mucho. Venga. Entonces, yo llegaba y decía, claro, cuando me habían dicho esto, pues yo lo decía. Y claro, esto son unas investigaciones que hizo, concretamente, Eugenio Ruy Díaz, que estamos hablando de ley historiador, y vio que realmente era en el apellido Díaz, hay una parte de la familia que aquí estáis viendo del Reino de León, dos reyes que veo que son Bermudo III y Ramiro II, que de esas familias viene la familia materna, la parte del CIF, del CIF campeador, era el Díaz. El Ruy era porque el nombre de Ruy es Rodrigo, entonces era Rodrigo Díaz. Pero, lógicamente, en esa rama, en la de Vivar, pero su familia, Jimena, que tenéis ahí, Jimena y Fernando, eran Díaz. Entonces, yo creo, esto ya es un poco, una butada, una suposición que también pongo aquí, porque dije, concretamente, hasta la generación de mi bisabuelo, pues ponían siempre Ruy-Díaz. Incluso alguno, como Carlos Ruege, pues lo decía un poco, los niños lo decían, se reían un poco, porque siempre, ¿cómo te llamas? Y ellos decían, pues Carlos Ruege, Ruy-Díaz. Entonces, bueno, yo lo que realmente es, aunque yo no soy un experto en eso, soy experto en el aprendimiento que hago, pero creo que es interesante, porque es un apellido muy radicado en la zona asturiana, y se ha mezclado, y la gente, pues como era bien importante, lo fue juntando. Y al final del Ruy-Díaz se pasó a Ruy-Díaz. Entonces, ahí lo tenéis un poco en lo que es sus escudos, el escudo del Cid, ese que veis ahí en color rojo, que era un escudo, pues, de más de armas y más de la nobleza, lógicamente. Nosotros Ruy-Díaz, yo creo que éramos Ruy-Díaz, porque, bueno, pues nos tocaba eso, como parientes. Aunque esto se lo sabía bien Eugenio Ruy-Díaz, que era un gran historiador, y ahora ya, pues yo no puedo decir mucho más. Lo que sí puedo decir es que ya en el apellido de Ruy-Díaz, pues quedan muy pocas personas, 82 personas que lo mantienen, como primer apellido, 101 como segundo apellido, y está extendido por muchos sitios, básicamente por América Latina. Entonces, pues bueno, en la zona, en la parte que nos va a interesar del apellido de Ruy-Díaz, se radica en el Consejo de Colunga, que lo tenéis ahí, y ha habido un libro de toponimia asturiana, de Ignacio Evia Yabona, este señor que pongo ahí, que ha hecho una reconstrucción de las familias importantes en ese momento, que quedan ahí históricas, de las casas, y entre ellas está la casa de los Ruy-Díaz, ermita de Gobiendes, con la capilla de las nieves y de buen suceso, y un lagar muy famoso de Sergio. Entonces, toda esta zona eran gente que se dedicaban básicamente al cultivo de la... es la comarca de la sidra, o se dedicaban a la sidra. Y de hecho hay una... en la sidra hay 70 variedades de manzanas, perdón, de sidratos de manzanas, y dentro de esa manzana está una alamincán, que es la variedad que hay en Gobiendes, que de hecho a Milisador le dieron un premio en el año 41. Bueno, pues el alamincán es una manzana, que tanto en la visión madural, es pequeñita, y hace una sidra muy rica. Con lo cual, dentro del concejo de Colunga, y dentro de los concejos de la comarca de la sidra, es muy famoso esa zona por que se dedicaban a eso. Eran básicamente productores de manzana y cultivadores de sidra. Y ellos luego mandaban, exportaban incluso a Inglaterra, a Birmingham. Y dicen que es Minga porque se mandaba a Inglaterra a Birmingham. O sea, eso ya hay alguna tratería de nuestro colonista de la villa en Colunga que es diferente. Luego estaba la casa de los Montes, de Cocella abajo, que es la de mi familia en concreto, cuyo apellido viene de Vimenes, del concejo de Vimenes. O sea, nosotros, la parte del apellido de Montes, que eran de Vimenes, que es un concejo también en parte de la sidra, y en parte también muy minero. Muy minero. Y llegaron allí y ya se unieron con los ruidias. Entonces, ahora veremos incluso alguna foto en la casa. Y ellos, pues, lógicamente, casi todos estos cultivadores, pues también tenían su pequeña ermita, porque ahí amaban las ruberías. Digamos que la rubería era un poco el punto de encuentro para relacionarse y además para hacer negocio, porque ese día se vendía sidra, se vendían los raeteros que tocaban en la música, y se conocía la gente y se casaban. Entonces, pues, era una cosa fundamental. Luego, entonces, los Montes, la familia nuestra, veremos ahora la casa, que es de las pocas que se conserva, pero estupendamente, ya no sé si es nuestra, siquiera. Tendría que estar el pariente más cercano, pues encarga estos temas, pero no lo hizo. Y luego está la casa de Guerres, la parte de Guerres, que es la zona de gente de apellido Isla, que también es el apellido que tenemos nosotros, y tiene unos lagares más pequeños. Pero, por ejemplo, esa casa de Guerres, todo lo que era el lagar, para que veáis interesante estos lagares de la sidra, este está en el Museo de Nava, en el Museo de la Sidra de Nava, que es un museo muy bonito, muy moderno, ahí está todo, por ejemplo, todo el, digamos, el lagar de Guerres allí. Luego está la casa de los Carabia, que es otro apellido ese, que se llamaba Carabia este señor, pues los dos grandes escritores del concejo de Colunga, eran Eugenio Luis Díaz, como veremos, y el otro era Pedro Carabia. Y luego, por último, tenemos la casa de los Cueto, que es otro apellido también muy nuestro, que es una zona que le llaman la posesión, la casa del siglo XVI, ya se conserva bastante, de hecho, aquí estuvo en otra conferencia, nos estuvo un colega, José María Andar, que no sé de Andar, político, y es amigo de José Ramón, cuento de una familia que son muy amigos nuestros. De hecho, mi padre y mi madre se conocieron gracias a eso. Entonces, bueno, vamos a ir entrando un poco, aquí nos voy a morir con tanta... He logrado rehacer la genealogía de los Luis Díaz, prácticamente también como otro, como el apellido Luege, se radica al principio en Villaviciosa, y en la zona de Sietes, en la parte de San Martín de Vallés. Y, bueno, pues van pasando generaciones, de los 28 generaciones, desde lo que es el siglo XVI, XVII y XVIII. Y alguien está interesado aquí sobre tal, esto estoy encantado de enseñárselo y extenderme más. Pero, pues, siguiendo más rápido, tenemos ya los abuelos, los abuelos paternos de Eugenio Ruiz Díaz, pues llegan de Libardón, y en Libardón se casa un Fernando Ruiz Díaz García con una Marta Luege Castallera. Y entonces tiene una serie de hijos que son Ruiz Díaz Luege. Entonces, Antonio Ruiz Díaz Luege se va a casar con una Carmen Carabia de Gobiendes y ya se va a radicar esta familia, va a pasar de la zona de Libardón, que está un poquito más arriba, en el suelo, hacia la montaña, y va a bajar hacia la zona de la playa, la zona del mar, que es donde está Gobiendes, por la zona de la sidra. Va a tener tres hermanos, entre otros, que son, perdón, tres hijos, y hermanos a su vez de Eugenio, que son Santos Ruiz Díaz Carabia y Carmen Ruiz Díaz Carabia. Santos ya, lo hemos visto, son gente que emigraba normalmente, ellos son, que eran cultivadores de manzana y luego elaboraban sidra, no podían realmente vivir solo de este, y emigraban normalmente a América. Por ejemplo, Santos estuvo en Cuba primero, donde tuvo una familia, dijo, luego su esposa falleció y luego se fue a vivir a México. Y en México, pues adquirían, cuando adquirían un cierto nivel económico, pues volvían y compraban otras tierras, que ahí el historiador este Ignacio dice que eso fue después de la guerra civil, no es cierto, ellos compraban antes porque habían ido a Chile, Vicente Luege Isla, una serie de... Entonces cuando llegaban y iban comprando, claro, como llegaban con más liquidez, pues compraban tierras en esa zona. Y entre estas familias, prácticamente, durante mucho tiempo, han sido los que vivían en esa zona del Poncejo. Y luego después, tenía una serie de hermanos, que entre los cuales, pues voy a ir pasando, ya que ya digo, tiene un interés más claro, pues parte de los que estamos aquí, hay una parte de Rita Ruiría Luege, que es la familia vuestra, Casa Nueva, que luego va a desarrollar la familia que es la nueva, tenemos los Catrón, que estaban enradicados en la parte de... Fueron los que fueron a Chile, básicamente, y luego tenemos, pues la parte nuestra, digamos, más cercana, que fue la de María Teresa, Ruiría Luege, que se... empiezan los montes, de hecho, mis abuelos, se llamaban así, el monte Ruiría, todo el ruiría, y entonces, estas familias, van, de alguna manera, articulando, y se van expandiendo, por eso el apellido Ruiría se va a ir a varios países de América Latina, en concreto, por ejemplo, por citar alguno, de la parte de Juana Ruiría Luege, hay que decir que eran muy espabiladas, porque se casaban todos con hombres muy emprendedores, y que les dieron un alto nivel de vida, pues por ejemplo, en Argentina, pues esta se casó con un Manuel Luege Marina, se repetían a veces los nombres y los apellidos, de lo que se conocían, y este ha sido el presidente del colegio de odontólogos en Argentina, en la zona de Buenos Aires, y de hecho, hay un premio a su atención, del hijo suyo, José Manuel Luege, también alguno que estuvo en la Patagonia, y luego hay dos de las, de los, que van a originar esta ensamble, con los Monterruiría, y son completamente los que veis ahí, que es Manuel Monterruiría, que se casa con Benarmina Luege, y Víctor Manuel, que se va a casar con, perdón, con Mercedes Luege Catrón, entonces, esos son parientes, entonces, como iremos viendo, Eugenio perdió prácticamente todas las ramas de su familia, y la única ramas que quedan de esos, las nuestras, o sea, que yo tenga constancia, por eso un poco saco a relucir esto para intentándose ahí otros que salgan y poder conocerles. Hay otra rama de Ruiría, que fueron por citar algo importante de las posiciones que hicieron, eran los hermanos de Libardón, la familia Toyo Ruiría, y uno de ellos pues descubrió la mina más grande a cielo abierto que hay en el mundo. Son dos cosas que desde la luna se ven perfectamente. Una es la muralla china y la otra es la mina de Chupicamata, que está en el norte de Chile, es una mina a cielo abierto impresionante, y el que la descubrió pues fue uno de nuestros parientes, este Manuel, yo lo diría, está inmediatamente luego el gobierno chileno la confiscó y le indemnizó, les compraron una finca en la Serena, estoy hablando aparte de mis amigos chilenos de por esta zona. Uno queda allí, queda en la Serena, es una familia muy reconocida, y el otro volvió y fue uno de los grandes prohombres en Libardón y en Colunga, que potenció el tema del ferrocarril, del ferrocarril de Asturias y también por otro lado, también fue muy pronto, también laboraba así, hizo una fábrica de sidra junto con la que ya había de los hermanos Pablos, los Pablos que tenían en el centro de Colunga. Entonces, bueno, otro de los hermanos es el que se va a la zona de Puerto Rico, funda bancos, en fin, gente con un nivel impresionante, Fabián Ruiz Níaz. Y luego, pues aquí tenéis un poco la parte de mi familia directa, uno era mi bisabuelo y la ofreira mi tatarabuela. Entonces, esta es la casa de los Montes, esta es la casa no sé si, entonces, esta es la casa de los Montes que está en Coceña, aquí es donde, que todavía se conserva perfectamente, entonces, es una de las casas que guarda toda lo que era las casas de la comarca de la sidra, que tenían normalmente, elaboraban pan, las mujeres se dedicaban al tema de la casa, los hombres iban al campo y luego, pues aquí elaboraban el pan, tenían horno, tenían, luego elaboraban la sidra, tenían el lagar, que está ahí mismo, y ahí tenéis las pipas que llaman, las cubas de la sidra y, y bueno, pues el horno, que también lo veréis ahí, entonces, es una casa preciosa, una casa que todavía se conserva, ya digo, no sé ya de quién es propiedad, pero es la casa de los Montes que se van a unir con los hoy día. Este es otro escritor famoso, filósofo asturiano, también de Colunga, por esto me alegrará que Colunga lo retome algún día, Pedro Carabia Evia, un gran filósofo, fue profesor y un gran erudito, tiene la casa en Coviendes, también. Y luego, veis aquí, os he sacado un poco un mapa, y sobre todo porque vamos a tener gente, y ya digo que en el grupo que colaboramos juntos, para nosotros, América Latina es países hermanos, porque parte de la sangre que habéis visto, de la gente que habéis visto, pues se fue quedando en estos países, y entonces, pues tenemos en México, tenemos, primero lógicamente Asturias, en Vibaldón, básicamente, que da bastante apellido de Ruidía, y luego, pues hay México, tenemos en Perú, tenemos en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Argentina, Chile, y en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay una rama, pues sabéis que de Tampa, ya veremos un poco por qué, y luego en Perú, sobre todo, pues hay que recordar que tenemos uno de los mejores futbolistas de hoy día, que está en un equipo americano, se llama Ruidía, el otro nombre es Vizitig, que es croata, y es una mezcla con una croata, pero vamos, el apellido de suyo Ruidía, inefablemente, es asturiano y de estas otras. Bueno, os decía que Antonio Ruidía se casa con la Carmen Carabia, y ya vamos entrando un poco en el personaje Eugenio Ruidía. Entre medias tenía unos primos que sí, y ya lo nombré un poco en otra conferencia sobre los ejes, tenía uno que fue director general de Minas, dos veces, Eugenio Cueto Ruidía, ya veis un poco del, yo he aprovechado las esquelas a Congo, para que veáis un poco cómo lo ponían Ruid y Os Díaz, para que veáis un poquito cómo, y este fue el que veo el mirador del FITU, que me imagino que muchos de vosotros lo habéis visto, ¿no? El mirador del FITU que está ahí en esa zona del Sue, un poco más allá de Gobiendes y se ve unas listas preciosas. Pues es uno de los, uno de los que junto con Pimentel promocionó, de hecho tiene una placa, esa placa que veis abajo es de Eugenio Cueto que llevó todas las gestiones, llevaba todo, lo de Eugenio Ruidía. Eugenio, entonces, vamos a entrar ya en el personaje que aquí nos cita. Eugenio Ruidía era natural de Gobiendes, nació en 1849 y luego va a fallecer en 1896, así que desgraciadamente a los 46 años no le dio tiempo, pero veremos que es una vida completamente plena y muy interesante, no le dio tiempo a mucho más. Él tenía vocación religiosa, se metió primero en el seminario de Valde Dios y luego en el seminario de Oviedo, pero se produce la revolución de 1868 que fue realmente muy convulsiva y entonces pues se sintió, quizá tampoco tenía mucha vocación porque a veces la gente iba a estudiar a sitio de la iglesia porque tampoco tenía muchos recursos económicos, eso también hay que decirlo. Y entonces decidió marcharse a vivir a Madrid. Entonces, claro, aquí decíamos pues se va a Madrid a estudiar medicina. Un gran estudiante y todo el mundo pensábamos que se iba a Madrid y pues bueno, un poco así como no. O sea, la historia realmente porque este personaje es muy importante en la enciclopedia esturiana pero realmente no se sabe de él. Por eso quiero hacer esta pequeña aportación ya que somos parientes de temas de ramas similares para que quede constancia de quién fue y qué hizo este personaje. Se saben cosas fundamentales como escritor pero no toda su vida. Eso es lo que yo me dedico a investigar y traigo hoy día aquí. Entonces, como os decía, se licencia con 24 años y entre medias cuando él llegó allí pues según toda la historia de la enciclopedia estudiana dice que este señor pues escribía en la ilustración gallega estudiana y tal pero no hace referencia. Lo que pasa es que él vino aquí a casa de un pariente suyo de Libardón que tenía, llegó a tener la mejor imprenta no solamente imprenta sino fundición de imprenta es que había es lo más sofisticado que había en las fundaciones de imprenta porque hacían los tipos todo se hacía allí y fabricación de pintas. Ese era uno se llamaba Juan Antonio García Ruiz Díaz y era de Libardón que había nacido en 1822. Él llegó se casó con otra de aquí de Madrid Manuela Pérez y bueno se vino con 14 años pero llegó a ser un empresario importante del mundo de la imprenta. Entonces Eugenio llega y se trabaja lógicamente estaría ya cogido en la casa y a su vez él digamos estudiaba. Terminó su carrera de medicina en el 70. Y luego nada más termina pues al poco tiempo y se enamora de una de las hijas de que sería pariente suya cosa que era un poco habitual en esa época María. Entonces se casa con ella y al poco tiempo desgraciadamente María pues fallece casi a los dos años no llegó a tres años por lo que se encontró un viudo muy joven ¿no? Viudo con 27 años y a su vez el padre el tío que había que llevaba la imprenta pues la imprenta se muere y al volverse él pues entonces tiene que hacerse cargo de la imprenta porque solo tenía dos hermanos o sea la otra cuñada eran solo dos mujeres en la época las mujeres no podían tener tanto emprendimiento como ahora y entonces él tiene que dedicarse a la imprenta. Aparte de eso yo creo que había cogido ya el veneno de la imprenta de escribir le gustaba el mundo es un mundo muy especial ¿no? Entonces pues quizá realmente aunque hizo medicina nunca ejerció la medicina ¿eh? Y se dedicó a lanzar a retomar todo el tema de la imprenta y a relanzarla. La imprenta estaba situada en la calle Campomanes en el número 6 sabéis que en esa época estamos hablando ya de 1870 en esa época había habido dos grandes asturianos a los cuales siempre hay que estar recordando yo creo que permanentemente uno de ellos era Campomanes que fue el que va a iniciar y va a relanzar todas las cuestiones de imprenta del mundo de la impresión y el otro era Jovellanos ¿no? Son dos figuras que van a crear una digamos una saga de intelectuales de inquietudes en algunos casos más liberales y en otros más conservadores en el caso de nuestra familia en el caso de Eugenio Ruiz Díaz estamos en el lado más conservador porque él tenía un patrocinador básicamente que era Alejandro Pidalmor Alejandro Pidalmor que llevase el ministro y tal era de ella viciosa y era un hombre bastante eran conservadores porque en aquella época había habido también las convulsiones de la primera república que fue bastante fracasó realmente con el federalismo las luchas de Amadeo y Saboya y tal y entonces se formó un partido la unión católica donde él estaba pero realmente eso se nombra siempre que se habla esta figura de Eugenio Ruiz Díaz Carabia pero en lo que yo he podido ver él era conservador y sería un hombre religioso pero realmente lo que era era un empresario lo que pasa que lógicamente ese colectivo dentro de ellos pues estaba uno de los mejores ascentistas era de origen asturiano Mont que hizo toda la revolución de la hacienda pública había una serie de personajes que estaban permanentemente en este mediado del 19 hasta finales digamos dando una gran impresión en la en la Villa y Corte en Madrid aparte de Asturias entonces le digo la calle Campo Manes era una de esas calles donde estaba radicado en el número 3 por ejemplo estaba el Centro de Acción Naviliaria en el número 5 la Unión Católica que fue un partido que lo funda Alejandro Pidalmón y Carlos Eugenio que siempre había estado a su vera y luego tenemos en el número 6 estaba la Unión Ciudadana que la Unión Ciudadana era un partido casi ya pre-fascista casi pero eran un poco las ideas porque ya se está produciendo una convulsión social y hay unas hay unas convulsiones ya el movimiento obrero se ha desertado en Madrid con lo cual digamos hay también una reacción al movimiento obrero y la calle es verdaderamente interesante yo creo que es una calle que se puede escribir en un libro sino dos o tres entonces nuestro Eugenio vive ahí simplemente dedicado a su impresión y bueno con este colectivo llegó también uno que fue muy importante que fue el que quizá les va a dar a ellos porque la imprenta se había creado en 1861 entonces cuando él acoge estamos hablando de 1875 y se va a adviar por uno que era alemán del sur que era Richard Gann que Richard Gann llegó a tener la mejor imprenta de ahí entonces como os decía imprenta y fundición ya lo tenían los alemanes porque España había perdido en gran parte había perdido aquí tenemos un poco una cronología se descubrió la imprenta en 1440 pero luego ya en 1522 unos 80 años después Lutero aprovecha y empieza a hacer a traducir a quitar el latín y traducirlo tal entonces esa convulsión del luteranismo le va a pillar y realmente España se va a encerrar ¿no? como vamos a ver y realmente pues se crea mucho más tarde ya casi con Campomane se va a crear la Real Compañía de Impresores y Libreros y mientras tanto el tema del nuevo rezado pues se va a llevar pues de una manera controlada por la monarquía y por algunas instituciones religiosas como en el escorial los jerónimos etcétera con una especie de monopolio que tenía esta gente claro a producirse ahí tenéis un gráfico que hizo Arthur Bus que lo he sacado el cómo pues se pasó de tener por ejemplo ediciones periódicas en Madrid había solo 10 durante desde 1661 hasta prácticamente 1812 hasta que viene la constitución de Cádiz pero luego se produce un disparo enorme llegando a tener más de 300 y pico publicaciones lógicamente la libertad de prensa otros factores van a incidir en que haya una verdadera el siglo XIX ya os digo es una verdadera un momento álgido de todo lo que se podía hacer lo que se podía aprovechar en erudición es un momento de cambio total yo creo que se ha estudiado debidamente bueno uno de los que va a participar por eso las imprentas se van a disparar se va a hacer digamos un negocio impresionante y ahí va a estar Eugenio como empresario es decir como empresario se da cuenta que hay que moverse entonces la imprenta la va a transformar al morir ahí y solamente había cinco imprentas fundiciones fundición quiere decir que se hacían los tipos las letras que era lo fundamental que era bonito ya había empezado la litografía había empezado la digamos todas las técnicas modernas de impresión porque estas eran muy burdas y en general en Madrid no había nada más que imprentas realmente de poca de poco digamos familiares de poco nivel solo había estas cinco grandes que estas sí estas tenían fundición y la mayoría o había una gran representación asturiana entonces ellos fundían las letras a su vez fabricaban tintas imprimían y también eran editores y había cinco en Madrid y dos en Barcelona de ellas estaba el alemán de Gans y en Barcelona estaba Nowfield que era también una gran los alemanes lógicamente van intentando porque exportaban detrás aquí porque estaba un día atrás era un mercado y encima tenía una lengua como sigue teniendo una lengua de gran posibilidad de expansión para lo que es la prensa y para lo que es la edición de libros etc y al final se crea creo que era 1915 se crea ya la tipografía nacional pero fijaros 1915 estamos hablando casi ya 100 años desde que ya había habido ese movimiento desde la constitución de Cali es un tema interesantísimo que quizás también aporta otra serie de de visiones del atraso cultural también que España tuvo durante un largo de tiempo y pues así o al menos comparativamente con otros sitios seguramente en la imprenta él estuvo había otro Gregorio Estrada el apellido Estrada es un esturiano y entonces fue realmente el que hace todo el tema de tipografía empezó a enseñar y ahí aprendieron ya entonces él sido tipógrafo Eugenio aprendió tipografía era no solo un buen estudiante de medicina sino un gran tipógrafo bueno Eugenio participa él se da cuenta que hay que hacer relaciones lo que ahora llamamos networking porque básicamente ya digo esta figura que no sea porque estaba como denostada de Eugenio Ruiz yo sí la quiero señalar que era un gran empresario porque a mí el mundo de la empresa siempre me ha fascinado pues al seguir al estudiar le he dado cuenta realmente qué capacidades tenía de relación cómo supo meterse donde tenía que estar ya digo que él colaboraba con la parte más conservadora que era realmente la de Alejandro Pidal Mon que era la parte más conservadora de la Unión Católica él estuvo colaborando muy activamente con la Real Sociedad Económica matricense de amigos del país que ya había fundado a los terceros que era una sociedad que se dedicaba ya era mucho más progresista porque estas sociedades pues ya propiciaban la industria propiciaban la formación etcétera etcétera también con la Asociación de Escritores y Artistas Españoles que ya crea Alfonso XII él también tuvo ahí una relación plena y luego el Fomento de las Artes que es la que organiza esta colección hecha en 1874 organiza la Exposición Artística Industrial que se inauguró en el Casón del Buen Retiro ¿eh? un sitio precioso entonces como veis ya él se empezó a relacionar se dio cuenta que bueno tenía imprenta por el número de trabajadores tenía 160 empleados por el número de imprenta yo creo que apareían pequeñas cosas familiares con 8 o 10 personas ¿eh? entonces estamos hablando de una gran empresa y empieza la edición se había hecho una edición muy importante de lo que era la ilustración española y americana porque ya empezaba la tipografía a ser muy atractiva para que ya se había perdido no era la hoja empresa o las tres hojas impresas sino que era ya algo realmente valioso entonces entre 1879 y 1882 se crea la ilustración de Galicia y Asturias que fue una revista quincenal se editaba en Madrid apareció en 1878 de hecho y luego aproximadamente hasta 1879 estamos hablando un periodo no muy grande pero porque luego se transforma en ilustración gallega y asturiana o sea lo hacen como aprovechan las inercias para hacer una publicación más importante y además de cenar en vez de quincenal también esto digamos editaba una ya de la revista de las Antillas entonces para las que sean o sea ya España en esa época todavía Cuba estaba dentro de nuestro era parte de nuestro territorio nacional entonces Cuba y Puerto Rico lo vamos a perder luego en el 98 pero en ese periodo estaba y las ediciones estas pues también tenían su vertiente hacia lo que era Hispanoamérica y ya en 1882 1884 se hace la ilustración cantábrica que es el órgano del centro asturiano de Madrid es decir que ya esa en 1881 que veremos ahora a continuación se crea el centro asturiano donde estamos aquí y donde Eugenio va a ser un gran partícipe y a su vez lo que va es a utilizar la ilustración cantábrica dándole un panorama más grande lógicamente intentando llegar a un público más amplio para darle más viabilidad económica y desgraciadamente ya ocurrió tan joven porque ya tenía una revista de algo que estamos viendo ahora editar un periódico con una revista que básicamente es lo que hemos tenido hasta que ha llegado la crisis de las cosas digitales entonces yo siempre recuerdo que Alberti el poeta Alberti decía siempre yo soy un hombre que he nacido no soy cualquiera yo he nacido con el cine pues digamos que en el mundo de la comunicación esta época que estamos hablando he nacido con la imprenta la imprenta va a ser la revolución de la comunicación hasta ese momento no existía la comunicación o la permeabilidad de la comunicación como va a existir a partir de ese momento y ahora diríamos que además yo creo que un sentimiento de que ha muerto hace poco Juan Cueto Alas que era de descendiente también de Clarín y que era un poco Leopold Alas Clarín y el grupo Estadio Católica eran un poco enfrentados liberales y estos eran más conservadores pero bueno eran cosas de la época que además le daba vida al mundo cultural entonces Juan Cueto que ha muerto hace poco que creó Canarpus y tal un asturiano de Pro pues este también decía pues ya hemos nacido con lo digital o sea que de alguna manera la comunicación empieza en esta época y de ahí seguimos viviendo una revolución impresionante entonces en 1881 él se reúne porque como va en estos grupos se da cuenta que hay que cohesionar y que tiene un mercado estupendo hay 70.000 asturianos en el año 1880 y 70.000 asturianos en Madrid y dice aquí tenemos un mercado y además de eso pues hay que y lógicamente por arriba había una élite impresionante de asturianos parte de ellos vamos a verlos aquí un poco rápido en el centro asturiano entonces en 1888 se reúnen un grupo Eugenio está entre ellos y tal Eugenio era un hombre que realmente no era figurón porque claro la élite que había arriba de asturianos como vamos a ver como puede ser el caso de José Posada Herrera de Campoamor eran figuras de una tremenda un impacto social eran ministros eran gente que estaba y él no lo era él era entonces él supo estar en su sitio también había un refrán que dice si no eres lúdica siempre he colocado nunca ganador entonces él sí supo hacerlo supo estar en ese momento y con la gente y responder pero siempre estuvo en la cohesión del centro asturiano de Madrid desde el principio entonces se hace la primera junta con José Posada Herrera de vicepresidente estaba Manuel Pedregal un liberal ¿eh? y y y el secretario era él Eugenio ya fue secretario pues os digo que él siempre dentro del centro asturiano ante esta élite por arriba pero él trabajó muy permanentemente y colaboró el resto de gente que estaban eran los marqués de Pidal todos eran digamos gente de un nivelazo que él no tenía ni de familia podía tenerlo como aspiración pero no como raíces entonces bueno pues lo va haciendo pero desgraciadamente cuando se queda este centro asturiano los 70.000 no se asocian ¿eh? o sea sus expectativas de José Posada coger un edificio precioso en Madrid fue el primer centro regional que se crea en España y vamos les digo ya a otros sitios porque desconozco pero de España el primer centro regional es este centro asturiano había uno en La Habana perdón el centro de La Habana había sido el primer de los gallegos pero que luego se mira abajo entonces quedó solo esto entonces os digo que ellos tenían más expectativas de que la gente se iba a meter y iba a aportar luego pues la realidad todos los que estamos en un asociativo y en España sabemos que aquí en España es más fácil a veces que te pagan una ración de gambas a que te pagan la cuenta de la asociación entonces bueno pues esto es una realidad es así entonces José Posada pues hay una crisis o sea le dinamiza pero al final solo había 432 socios o sea vale esto fue posiblemente tuvieron que reconvertir hacer un ajuste y ese ajuste lo va a hacer vamos no Faustino Rodríguez San Pedro que es el siguiente el segundo presidente sino Ramón de Campoamor y Camposorio este va a ser que es escritor poeta ya un poco olvidados ese señor que tenéis ahí las fotos las tenéis ahí esas fotos agradezco por cierto al centro asturiano que me dejó trabajar para poder hacer estas cosas en la revista Asturias y yo bueno se me fue un momento porque estaban en una un poco las técnicas nuevas estas de ordenador entonces la revista Asturias que ya había fundado Eugenio ahí están los perfiles ahí eran dibujos amantes todavía no había fotografía y Campoamor además va a dar un proyecto social en el cual Eugenio va a participar de una manera y va a participar una persona importante que es digamos Apolinar de Rato Apolinar de Rato es el bisabuelo de Rodrigo Rato entonces ellos crean una beneficencia crean un centro de enseñanza y entonces pasan de hacer haber diseñado en dos o tres años un centro de élite y solo para digamos gente de muchísimo nivel que lo era y lo hacían bien a darle un contenido a intentar acercarse a las bases de asturianos que tenían menos posibilidades económicas entonces hay que decir que el centro asturiano gracias al centro asturiano mucha gente pudo estudiar todo eso se quiebra desgraciadamente con otras muchas cosas con la guerra civil en el Frente 6 pero hasta entonces van siguiendo presidentes en el centro asturiano como el conde de Agüera como el barón de Covadova como Francisco Fernández Valliri y Bustillo y ahí ya vuelve otra vez hay otro periodo de crisis y vuelven a insistir y al luchar Eugenio Ruiz Díaz Carabia que ahí llegó a vicepresidente y Víctor Cobián Junco Víctor Cobián Junco es otra persona de Colunga Colunga tiene tres o cuatro figuras una es Víctor Cobián Junco otra Eugenio Ruiz Díaz Pedro Carabia grande Cobián el de nutrición y entonces este era pariente de él este fue magistrado del Supremo y coge en el centro y lo van desarrollando y llega a una persona un personaje que a mí me tiene vamos dos aquí que tengo un cariño especial uno fue Pedro Niembro Sierra que era empresario también incluso Taurino fue alcalde de Madrid y ahora veremos también fue un pionero era un hombre que fue muy avanzado de ideas y ya fue el primero que defendió el feminismo o sea que vais a sacar aquí y vais a ver pude encontrarme el primer diario femenino que hubo en España no sé si el primero pero por lo menos el primero que yo conocí y luego otra figura muy importante va a ser Ángel Pulido Fernández Ángel Pulido Fernández va a ser el que va a rescatar básicamente a los sefardíes ya José Amador de los Ríos que veremos que escritor había escrito de los judíos en España porque al entonces el tema este dentro de la iglesia parece que los judíos se seguía un poco ese antisemitismo digamos nacional católico que había en España pero es Ángel Pulido el que lo recupera además es una persona en el que cambia el nombre esto se llamaba centro de asturianos de Madrid y quita el plural y pone centro asturiano de Madrid o sea que para que tenga la referencia Pulido luego fue un gran inspirador de todos los posteriores cansinos de otros que abrieron todo el tema sefardita que alguna vez hemos estudiado ¿verdad? bueno entonces eso es básicamente entonces ¿qué hace? él va también colaborando a escribir o sea no solamente es empresario se preocupa de su empresa de tener buenas relaciones para poder lógicamente evitar una de las ediciones más importantes que hacía era el boletín lo que hoy sería el boletín oficial la gaceta de 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 del reino ¿no? en esa época estaba también la gaceta también hacía también dice una cosa muy importante para los que seáis investigadores que gracias a a la imprenta de Eugenio pues le publicó todas las actas que no se tenían nada más que explica pero las publicó con lo cual las tenemos las actas de la de la constitución de los del periodo constituyente de Cádiz un tema para mí precioso y que ha rescatado a muchos personajes gracias a eso y luego escribió un libro él había en ese momento había hecho una se estaba rescatando la cultura de asturianos él veía porque él diseñaba productos por decirlo de alguna manera él lo trabajaba y lo trabajaban otros claro entre ellos fue el de Pedro Menéndez la figura de Pedro Menéndez de Avilés y el descubrimiento de la Florida entonces en base a unos manuscritos que se habían hecho del viaje pero que estaban como abandonados pues él lo retoma lo adaptan y crea un libro de dos tomos 413 hojas tiene el primero y 808 hojas el segundo tomo donde va a rescatar toda la historia de la Florida era descubrimiento más que descubrimiento digamos que sería la conquista y colonización porque descubierto estaba ya había ido Hernández de Hernando de Soto el de adelantado había hecho unas indagaciones pero él consigue afianzarlo para la corona en lucha con franceses hugonotes que también se habían establecido allí y otros digamos ingleses ahí tenéis un poco es una pena que hay un desconocimiento por ejemplo en Estados Unidos es verdadera pasión yo cuando fui a Estados Unidos con mis hijos fui a Florida solo por conocer San Agustín y me fascinó la ciudad pero es una verdad porque es la ciudad más antigua a Estados Unidos la ciudad más antigua a Estados Unidos la funda Pedro Menéndez de Avilés y la funda además el día cuando llega él el día de Covalonga o sea es una cosa verdaderamente emocionante donde realmente y hago un inciso aquí porque ahora yo creo que hay lo más reaccionario de la cultura anglosajona está quitando los símbolos de la gente de España y hay gente que sé que es progresista pero una opinión que suelta aquí pero que creo que es cierta es que no lo es porque cuando estás quitando se está desculturizando a la emergente colonia en Estados Unidos de habla hispana y alguien ha hecho una maniobra ahí que no le interesa yo no digo que no tenga sus luces y sus sombras los personajes estos en las conquistas porque es así tienen luces y sombras pero eso es negativo de ir quitando y de quitar la colonia pensemos si no hay una estrategia también en el momento más reaccionario de Estados Unidos para que no exista para que la gente que sea hispana no tenga raíces solo las que quieran darle pero bueno eso es un inciso bueno crea San Agustín y entonces el libro es una preciosidad el libro tiene ahí tenis grabados como consigue publicarlo con grabados y las ediciones pues un libro que tuvo impacto en Francia en Italia en Bélgica y en Alemania o sea un impacto de críticas muy favorables etcétera etcétera pero esto de la millar ya bastante mayor ya falla esta es la ciudad de San Agustín y si alguno tiene interés en leerla la edición original gratis lo podéis ver en el Cervantes Virtual y yo incluso lo elige porque no lo tenían aquí que se puede imprimir y sacar un ejemplar para entonces es un orgullo yo para mí cuando estuve ya digo la ciudad de San Agustín y cada parte de bonita pues un orgullo el ver realmente como luego después incluso la parte positiva por decirlo de alguna manera de la cultura americana había un super millonario Henry Flaver que se encargó de potenciar aquello tiene universidad es una ciudad preciosa han estado los reyes de España tanto los anteriores como los príncipes en su época y bueno pues un poco para ver el legado de Eugenio tendríamos que entrar pues tuvo ese primer matrimonio luego se casó otra vez en un segundo matrimonio estuvo practicante ocho años viudo y se va a casar con el Vila de Castro Solís una familia de importancia el Vila de Castro Solís es su familia eran nobles bueno nobles de gente que tenía una 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 gran raigambre y ella también tiene mala suerte tiene dos hijos pero se va a morir también muy joven con lo cual se vuelve a quedar viudo con dos hijos prácticamente me parece que son cuatro años lo que ella fallece también bien joven con 28 años esta mujer se había casado que es un tema muy interesante porque hay que ir de allí no, no, tú lo dijo la gente no lo sabe y dice nunca pues sí se casó con Luis Montiel Balanzá que debió conocerle y vamos a entrar en una faceta que es en San Lorenzo del Escorial porque el tío de ellos que se queda al campo Luis de Castro Solís se va a encargar de cuidarles de tenerles ahí de cuidarles y la chica se casó con uno va a ser uno de los mejores editores de España Luis Montiel Balanzá pero ahora veréis un poco personajes ingeniero de Caminos y ya digo la desgracia es que el hombre luego ya se volvió a casa este hombre es el que va a publicar el diario Ahora que fue el mejor diario que hubo en la República va a hacer una revista deportiva la primera revista deportiva de España que era El As y va a hacer una revista luego que luego va a tener más importante Semana donde aquí tenéis una foto de una pariente nuestra en portada de Pilar Ruege la madre de algunos parientes que tengo por acá y ahí tenéis la revista Ahora en la revista en la periódica Ahora fue el periódico más importante de la época de la República y luego él puso allí a un director que fue Manuel Chávez Nogales un gran personaje y luego el As de Colón o sea él se exilia aunque era nombre era republicano pero nombre y tal se exilia y vuelve después él tenía gráfica arriba de niega que la va a comprar luego la editorial Prisa y es un poco un personaje como de alguna manera personajes que estaban digamos en unas sombras desconocidas dentro de nuestro entorno y digamos a la vuelta otra vez pues fue un gran editor y además una gran familia el otro hermano el otro hijo de Eugenio Ruiz Díaz va a ser Rodrigo Ruiz Díaz Castro que se queda realmente a quedarse con ocho añitos pues huérfano y pues realmente estuvo estuvo bajo vamos criado por una institutriz alemana pero que él estaba muy aconsejado Eugenio con Gans con Richard Gans Richard Gans debían tener mucha relación porque Gans cuando viene ya está establecida la familia de José Antonio García la imprenta y todo y los otros van cogiendo y le debió buscar un joven y vivió básicamente se quedó soltero pero él tuvo una cosa muy importante tuvo un palacete del cual voy a hablar porque a algunas personas que están aquí les interesaba mucho este tema entonces el palacete es donde está vivía el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial y se va a ser el heredero de ese palacete va a ser Rodrigo Ruidia pero vamos a ver un poquito la historia del palacete el palacete está situado al lado de Euroforum en San Lorenzo del Escorial al lado de Euroforum y ahora es el Teatro Auditorio entonces ahí había como veis ahí en una de las fotos había una hay dos casas importantes dos mansiones que se hicieron una para la reina que estaba más arriba que ahora es la zona de Ballestería sobre Ballestería y la otra es esta que se llamaba Torre Alta al principio se llamaba Terreros entonces era una casa que la reina Isabel II le va a donar a Melitón Martín Arraz una figura impresionante un hombre educado un hombre en el exilio que tuvo que marcharse en el exilio a Inglaterra con su padre después de la la vuelta de Fernando VII y otra vez la vuelta de la Cerrazón y el Absolutismo y él se marcha a Inglaterra de hecho uno de los hermanos de los de Martín es uno de los médicos y alguno vais a Leeds fue un gran incluso lo dijo a su hermano no se te ocurriera España no te van a hacer y fue un poco premonitorio porque aquí poco caso le hacían pero en fin la reina se preocupó de él fue el que llevó el telégrafo participó en llevar él era ingeniero pero no le reconocían el título porque aquí no había estudiado aquí pero estuvo que asociarse con algún otro como Manuel Fernández de Castro y Suero y bueno pues fue montando su nombre es el que hizo todos los sifones del canal Isabel II o sea un personaje de una altura y una una erudición un hombre progresista también de defensa de los trabajadores etcétera entonces encontré este edificio se había caído cuando yo empecé a investigarlo y empecé a mirar y realmente era muy interesante el hombre era segoviano entonces de raíz segoviana vamos entonces lo que hace es crea también la segoviana una fábrica de loza al estilo inglés pero tiene que irse a montar los ferrocarriles en la zona de norte de España por lo cual lo vende y se lo vende a otra figura impresionante que ya va a ir banar con el tema de mi conferencia y la parte de empresarios de edición etcétera de los impresores esta era José Gil Dorregalay Rominguera era un hombre que va a hacer una de las más importantes contribuciones a la cultura española a través de qué a través de rescatar la arquitectura la arqueología ese es un momento también en que la arqueología la arquitectura hay un resurgir esos años una pena que luego se frenó para resurgir y de hecho hace poco hace 3 o 4 años el colegio de arquitectos rescató la gran edición de los monumentos de arquitectura y la revista una revista que era sobre el tema de antigüedades la obra monumental de arquitectura para eso durante años en el colegio de arquitectos los estudiantes iban hicieron un presupuesto importante iban a ver los monumentos los pintaban los resurgir entonces no había las técnicas de fotografía de esto que tenemos hoy día o de vídeos entonces hay una figura que está unida que ya había nombrado previamente que era José Amador de los Ríos va a ser el gran patrocinador y colaborador con José Gildo Regalai ¿qué es José Gildo Regalai? pues gracias a él tenemos verdaderas preciosidades de lo que es reflejo del patrimonio histórico cultural y arquitectónico de España a su vez también la reina Isabel II le manda editar las órdenes de caballería y de las condecoraciones españolas y extranjeras que solamente se había hecho algo sobre la orden de los templarios ella lo rescata son unos libros súper bonitos súper carísimos y que podéis ver en alguna biblioteca como la de San Lorenzo del Escolián José Gildo Regalai se casa con una gran digamos una persona de la nobleza sobre todo militar Catalina Soler que era pariente de los Agar los Agar había sido regente en la época de la constitución de Cali y son militares que se habían radicado de una manera fuerte en el norte de España en Galicia familia Agar en Galicia entonces Catalina se casa con Fildo Regalai y a su vez luego se queda viuda de él y se va a casar y por eso va a entrar el edificio en nuestro patrimonio familiar por decirlo de alguna manera se va a casar con Luis de Castro con el tío de Rodrigo Rodivia entonces ya a raíz de esto hay un detalle muy bonito que me llevó a una investigación paralela y fue el encontrar que Ortega Espotorno en su libro de Ortega los Ortega pues nombra un periodo precioso de José Ortega y de su hermano mayor en una finca torre alta que era de una tía Gasset y yo cuando lo leí bueno es la finca que yo conozco y no pero investigando resulta que es claro la hermana al quedarse viuda Catalina Agar invitaba a su hermana Carmen Agar que estaba casada con un Gasset esto es una aportación porque tengo el libro de los Gasset de Ortega y no lo nombraba así que una primicia para mí y para todos ustedes era Enrique Gasset y Artime era el cuarto hijo del gran militar del cuerpo de carabineros José Gasset y Montaner y entonces este el hermano mayor fue el gran periodista el gran empresario el gran político Eduardo Gasset Artime que fue el que creó el imparcial y en fin en media historia también del tema ya se entró en Cati así que ahí era donde veraneaba Ortega y Gasset y habla de la fin que para mí eso fue importante y luego encontré claro que este había sido simplemente contador público y luego murió pronto este Gasset bueno ahí también luego ya ahí va con su padre con el gran periodista José Ortega y Munilla que Ortega y Munilla en los años que estoy hablando es 1887 y 1888 entonces digamos que veis la cantidad de vida y de historia que puede tener un edificio de ese tipo bueno aquí hay otro tema importante ya digo que Amador pues escribe Los Curiosos en España hay otro tema aquí que va a recuperar con la colaboración de José Dorre Garay y la pena también de José Dorre Garay que se murió muy joven yo el edificio lo había conocido de pequeño luego me dejaron aquí alguna foto amablemente del edificio y sí encontré fotos de parientes nuestras en el edificio de la Torre Alta en el palacete de Torre Alta que Dorre Garay había enriquecido ennoblecido de hecho algún amigo que está aquí presente anticuario pues tenía muebles unos muebles pues vivimos pero aquello dejaron que se cayera él lo había cedido en su lo habían cedido para un asilo de niños y él respetó la opinión de su de Luis de Castro que dijo que había que respetarlo o sea eso sería para un asilo de niños pobres entonces aquí esta es una de esas cosas que no me que es una vergüenza el que alguien deje un patrimonio con una donación en este caso como no tuvieron hijos pues ese digamos eso se ha infringido fragantemente aunque el notario siempre reconoce que hay esa salvedad sería de los descendientes o tal pero se ha infringido toda la digamos el testamento de una persona encima con un gran valor económico para especulaciones así que que de ahí y luego eso sí en el periodo que estuvo el hijo de Eugenio Rodrigo Ruiz Díaz pues mucha gente pasó por allí casi todos los asturianos importantes que había pasaron por allí ahí estaba por ejemplo el caso en la finca Torre Alta pues estaba cerca al lado está Euroforum y ahí estuvo un asturiano Manuel Rodríguez Casanueva que fue un asturiano que es el primero que empieza las escuelas de negocio o sea es un hombre de una valía impresionante también tenemos a Pedro Niembro el empresario empresario caurino y tal que también veis La Voz de la Mujer ahí tenéis el primer periódico que yo conozca investigo bastante feminista y donde él escribe y la editorial está hecha está hecha por mujer y está editado a Pedro Niembro o sea que era un hombre él llevaba a Bonpita llevaba la representación de Bonpita me resulta muy curioso y luego fue un gran gestor en el centro asturiano hay que decir que en esa época esos años difíciles de grandes figuras pero de administración un poco más administración de ricos como digo yo pues esa prudencia que tenía Eugenio en esa segunda fila y que Pedro Niembro por ejemplo también supo imprimir pues es importante por aquí desfilaron en esa casa y gracias a esa especie de yo lo llamo la embajada asturiana en San Lorenzo del Estoriano pues estuvo Rafael Calzada el gran jurista que fue argentina que fue el presidente de la Liga Republicana Española estuvo Antonio Poyedo de Colunga otra familia que va a crear que ya os comenté en su momento crearon el Banco Español del Río de la Plata los mejores comerciantes de productos de acopios para la ganadería que hubo en Argentina y otras figuras importantes así que solo me queda aquí y perdonadme un poco que haga un inciso porque ha fallecido cuando estaba haciendo esto ha fallecido en Chile en Melipilla una persona que me recibió y me abrió toda una rama de la familia a la que le dije que iba a hacer esta mención de corazón se la hago y a Fresia de la presa Cartagena que fue una mujer impresionante me recibió yo aparecía allí diciendo hace 150 años que no vengo a verles y me pareció divertidísimo entonces me metió dentro y me fue contando enseñando y dándome fotos que aquí me ha costado mucho más que medida así que gracias por vuestra asistencia por vuestra simpatía que no noto las caras de escuchar y esto no ha sido un rollo me gustaría presentar en la mesa está Raúl y Eugenio dicho Raúl Cardente es un buen amigo que he hecho hace poco porque yo coordino plataforma de cámaras subamericanas y él trabaja con estos temas y tenemos además gente que nos está acompañando hoy y él va a decir unas palabras las que él quiera Buenas tardes a todos los asistentes bueno lo primero quiero dar mis máximos agradecimientos a la directiva de de Centro Asturiano de Madrid por poder celebrar este evento y bueno también quiero hacer hincapié y a todas las representaciones que han venido del mundo latinoamericano iberoamericano asociaciones culturales y como no compañeros del mundo empresarial latinoamericano y se va a hacer un capié un poco sobre el pueblo español y en especial con el pueblo asturiano que ha sido durante siglos una tierra la cual ha tenido una trascendencia con el tema de la inmigración hacia Biberamérica y con ello en su cultura ha tratado de trasladarla a diferentes países pues sus centros asturianos en estos momentos prevalece en distintos países también hay que tener un poco de característica mejor ejemplo donde hemos tenido la posibilidad de tener aquí en Asturias en el Consejo de Revaledad del pueblo de Colombres un archivo el archivo de indianos donde tiene cabida esos diferentes países sus diferentes salas donde se le han podido dar cabida de la gente que migró hacia esas tierras y bueno tenemos la suerte de hoy poder tener a Eugenio Almendariz que es bisnieto de Don Íñigo Noriega Lasso que fue un gran empresario de la época que migró a México y donde le llamaba la Quinta Guadalupe que era el nombre de su bisabuela bueno para finalizar antes de darle a Eugenio a mi paso quería remarcar mis máximas felicitaciones a todo el dispositivo humano que ha participado en el rescate de Julen el niño que ya hemos oído estos días de Málaga queriendo hacer un gran hincapié en los mineros asturianos que han participado en los mineros chilenos que quisieron participar desinteresadamente que en su momento ya se dejó de nombrar y como no a los dos guardias civiles en el título personal que me corresponde de Potes del huartel de Potes de Cantabria que pertenecen a la unidad especial del Reino lo cual en mi niñez a Francisco Roberto Caso tuve la oportunidad de poder jugar el Fútbol Sala allí en el Principado de Asturias con esto un aplauso y pasarle a Eugenio Buenas tardes a todos y gracias a esta magnífica exposición Caesos Santos y a la invitación que nos hace o las instalaciones que nos presta el Centro Asturiano como ha comentado mi gran amigo Raúl hemos colaborado él y yo hace años en un tema empresarial como me ha comentado pues sí yo soy bisnieto de Íñigo Noriega Lasso que está considerado uno de los mayores empresarios asturianos en América Latina cuando España en el quinto centenario hizo la presentación de cada provincia española de un referente Asturias contribuyó con la casa que es la quinta Guadalupe donde hoy es la sede del archivo de indianos o fundación o archivo de indianos no lo voy a extender mucho simplemente quiero recordar un poco los grandes vínculos que han surgido entre todo el Catártico todo el norte también Cataluña con América pero fundamentalmente Asturias la riza y el País Vasco ha habido grandes emprendedores hoy hablamos de la globalización pero estas personas ya habían hecho una globalización una globalización que vine desde Cristóbal Colón en el año 1492 pero de aquí yo creo que muchos de vosotros no lo sé pero me imagino que si no asturianos tenéis familiares conocidos o incluso hijos o sois descendientes de gentes que han ido a América desde Canadá hasta Chile entonces eso hay que ponerlo en valor realmente es muy importante que podamos mantener esos vínculos que podamos seguir aunándonos que podamos seguir haciendo los bienes como esta recordando el pasado y siempre mirando al futuro es decir tenemos un gran mundo por delante hay que hacer una gran globalización y poner en valor todas aquellas personas que se fueron en aquellas fechas mi bisabuelo se fue con 14 años se fue con 14 años y empezó trabajando y durmiendo encima del mostrador del borrego que era el primer local donde encontró trabajo fue uno de los grandes prohombres le llaman el segundo conquistador de México con eso quiero hablar un poco más de lo que él hizo que hay mucha literatura y sería para estar aquí varias horas hablando y por no cansaros que ya creo que es un poco tarde un poco hincapié en lo que es el apellido Noriega el apellido Noriega es de la zona oriental de Asturias muy cercano a Pares y desciende de la infanta hermana de Don Pelayo el escudo de armas de la familia Noriega está Don Pelayo arrodillado recibiendo el ángel la cruz y debajo un águila con dos castillos es una familia de toda la vida asturiana pero bueno gente que se ha dedicado a trabajar y gente que se ha dedicado a intentar hacer llevar allá el orgullo asturiano donde han estado hay noriegas en Chile hay noriegas en Panamá conocéis al famoso Noriega hay noriegas en Estados Unidos hay noriegas en México por supuesto un abrazo siempre a todas las personas que puedan volver de América ahora a España para ellos es muy duro intentar acoplarse al mundo europeo y yo siempre me acuerdo de lo duro que debió de ser para nuestros antepasados cuando iban a América por lo tanto cordialidad un abrazo y por supuesto todas las paternidades de ayudas que nos podamos dar agradezco de nuevo a todos vosotros la atención que nos habéis prestado y a Santos y a Raúl nada más muchas gracias este es el momento mágico donde vamos a empezar a vivir la cultura celta y también la poesía chilena así que Gonzalo que es el jefe director de la gaita del centro asturiano ven para acá y ofrécenos desde ahí donde alguien quiera un aplauso de la gaita Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 Además, como veis, Amelie ha tenido el gusto, porque a mí me encanta cuando nos unimos los hispanos chilenos o los chilenos españoles, que venga vestida de guasa. Entonces, yo te lo agradezco infinito. Quiero que paséis, que nos decláuse el poema. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. He querido venir vestida así en honor a este evento. Muchas gracias. Y una manera de estrellar los lazos también entre España y Chile. Voy a recitar El Gaitero de Gijón, de Ramón de Campoamor. Bueno, ya se está el baile arreglando y el gaitero, ¿dónde está? Está su madre enterrando, pero enseguida vendrá. Y vendrá, pues, ¿qué ha de hacer cumpliendo con su deber? Venle con la gaita, pero, ¿cómo traerá el corazón el gaitero, el gaitero de Gijón? Pobre, al pensar en su casa, toda villa se ha perdido. Un llanto oculto le abraza, que es cual plomo derretido. Más, como ganan sus manos el pan para sus hermanos, en gracia del panadero, toca con resignación el gaitero, el gaitero de Gijón. No vio una madre más bella, la nación del sol poniente, pero ya una loza de ella le separa eternamente. Gime y toca, horror sublime. Más, cuando entre dientes gimen, no bala como un cordero, pues ruge como un león, el gaitero, el gaitero de Gijón, la niña más bailadora. ¡A prisa! le dice, ¡a prisa! Y el gaitero sopla y llora, poniendo cara de risa. Y al mirar que de esta suerte llora un tiempo y los divierte, silban como soylo a Homero, algunos sin compasión. Al gaitero, al gaitero de Gijón, dice el triste en su agonía, entre soplar y soplar, madre mía, madre mía, como alivia el suspirar. Y es que, en sus entrañas zumba, la voz que apagó la tumba. Vos, que pese al mundo entero, siempre la oirá el corazón. ¡Del gaitero! ¡Del gaitero de Gijón! Decid, lectoras conmigo, ¿cuánto gaitero hay así? ¿Preguntáis por quién lo digo? Por vos lo digo y por mí. ¿No veis que al hacer lectoras dolorosas y más dolorosas, mientras yo de pena muero, vos las recitáis al son del gaitero, del gaitero de Gijón. Muchísimas gracias. Pues ahora, Gonzalo, yo creo que vamos a, antes de empezar con Ravire, el cómper que vamos a tomar a Astur, que también creo que tenemos alguna... A ver... Antes de finalizar, sí quería hacer un inciso. Quería agradecer personalmente a Madreleña TV, tenemos a Jimena por ahí atrás, a la presentadora y al cámara, ecuatoriana y el venezolano. Está trabajando, del 8 de septiembre estuvo visitándonos en el Consejo de Pellamera Baja, donde yo pertenezco, hizo un reportaje sobre la cultura asturiana, la cual la trata y trabaja por trasladarla a todos los pueblos iberoamericanos y, bueno, trasladarla mundialmente. Entonces, mi máximo agradecimiento desde mi parte y creo que debemos un aplauso por poder trasladar esa cultura a nivel mundial. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte de manera formal por permitirnos a los ecuatorianos y a los latinoamericanos abrirnos las puertas no solamente a los ecuatorianos, sino a todos los latinos, porque aquí están representantes de la República Dominicana, también peruanos. También ha venido René Mora, es aflaliano, es el director del ciclo de música iberoamericana, que también ha querido hacerse presente y acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Espero que esta sea la primera, pero no la última vez que tengamos diferentes encuentros con las culturas iberoamericanas desde la cultura asturiana. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a oír el himno de Asturias y, por favor, nos vamos a poner todos en pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! Amén. Amén.